No sé si sé quién es Oh my god ¡Levantale! 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 ¡Buchi! ¡Ahí está el suyo! ¿Dónde? 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 ¡Qué loca! ¡Me mataron! ¡Sálvete! ¡Mátala Buchi! ¡Mátala! Por ahí ya salió alguien ¡Mátalo Marco! ¡Mátalo! ¡Mátalo Marco! Salek bits ciudadlime ¡Mátalo! ¡Ayuda! ¡Mátalo! En el telóager ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo ¡Mátalo! ¡Vamos Marco! ¡Vamos! ¡Vamos, Wuchy! En Islandia, demasiadas pocas gentes. ¡Uno! ¡Queda uno! ¡Ahí está, ahí está! ¡Marco! ¿A dónde? ¡A frente mío, a frente mío! Wuchy. ¡Corre! Ya me voy a morir de por fin. Me cae 22 de vida. ¡Vamos, Wuchy! ¡Vamos, Wuchy! ¡Vamos, Wuchy! ¡Vamos, Wuchy atrás! ¡Nos vamos a esponjar! ¡Marco Fabricio! ¡Compórtate! ¡Oh, shit! ¿Qué pasa? ¡Qué locura! ¿Y por qué putas siempre tiene un mate diferente? ¿Qué va a ver? ¿Dónde está el mate? ¿Dónde está el mate? ¿Dónde está el mate? ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate uno! Hay un grupo de... Hay un grupo de... ¡Dale, Wuchy! Hay un grupo de... Hay un grupo de... ...actores de doblaje que... Toda linda. Kate McKinnon... ¡Oh, me disparo, me disparo! ¡Will Ferrell, man! ¡Wow, wow, wow! Michael Cera... ¿En serio? Yo creo que tu volumen... ¡¿Qué?! ¡Está atrás, está atrás! ¡Está atrás! ¡Pucha! ¡Puedo apuntarle! ¡Puedo apuntarle! ¡No, bájelo! ¡Bájelo bien, Marco! ¡Puedo apuntarle! ¡Puedo apuntarle!